hola familia virtual os lo llevo diciendo y preguntando varios días ya sabes que yo soy de cambio de look porque me aburro y creo que hay que renovarse o morir entonces yo prefiero antes que palmarla renovarme cuando llega el verano me lo cambio, me quito las extensiones me corto el pelo y bueno pues que quede como quede y ahora ya se acabó el verano, tengo el pelo fatal porque evidentemente no me lo cuido durante el verano como debe ser, el color lo veo feo, porque ya como he dicho no me doy cuidado y me apetece cambiar, claro diréis si ya pues la mierda de cambio que mostraste la otra vez oye pues para mi era depende del valor que uno le de al cambio para mi era un cambio cortarme el pelo ponerme más rubio y flequillo, aunque sea postizo pero esta vez he pensado un gran cambio por lo menos para mi entonces me voy a cambiar el look yo os lo voy a enseñar un punto importante que quiero dejar claro que me lo preguntáis muy bien de gente me decís pero Tamara tú con tu tía no haces el pelo bueno primero María y mi tía son amigas o sea se adoran yo con María bueno aparte de que esto es como en casa de herrero cuchillo de palo con mi tía acaba vamos discutiendo pero Sara me hace siempre los trabajos donde voy muchos viene María también y María hace las melenas de extensiones que mi tía no las pone entonces María me hace el cambio con las extensiones el color y etc pero que quede claro clarísimo más claro lo que me vas a hacer bueno ¿estás segura? a ver vamos a ver tú antes que me has dicho es que la otra vez hiciste un pufo de cambio ¿fue un pufo o no fue un pufo? no fue un pufo María me corté el pelo me puse flequillo que se ha postísimo rubia si hacemos un cambio lo hacemos bien si no nos quedamos como estamos es cierto que estoy acojonada con este cambio y si no me gusta te va a gustar te va a gustar pero volver se puede volver porque vamos a trabajarlo con unos baños de color que luego se puede quitar fácilmente en el caso de que te arrepientas que no va a pasar eso necesitamos un cambio llevamos mucho tiempo rubia mira que canas mira que ray mira que pelo María que color pero es que tampoco me lo he cuidado tú sabes que yo en verano que no venga vamos no te lo pienses más a ver amor que ese color a mí me encanta lo que pasa que dice María que con los lavados se me va a quedar muy feo porque yo llevo un rubio debajo entonces se me va a quedar muy feo pero que no te imagines que voy a quedar así primero porque la tía que me ha mandado la foto está tremendamente buena y yo no cariño imagínate yo con ese pelo recién despierta no me harías el amor te voy a sacar unas mechitas también y luego el lavabo todo eso no es lo que tú y yo habíamos acordado sí, sí, lo hemos hablado así no, no lo hemos hablado pues que me estoy poniendo de los nervios ¿por qué? porque me estás poniendo amarillo con trozos marrones y naranjas sorpresa no, sorpresa no sorpresa ninguna porque habíamos quedado otra cosa tú me has dicho hazme lo que quieras no, te he dicho hazme confío en ti confío en ti hazme lo que quieras madre mía, Tamara ¿qué pasa? pues que no me gusta que está azul ¿qué? ¿no me j*** María? sí, sí déjame un espejo no, no, déjate déjate ahora luego arreglamos no sé si mandarte no sé si mandarte la foto antes del partido o después me veo rara no sabes, familia virtual ya la diréis pero ¿por qué te tapas el pelo? yo considero que debes de maquillarte un poco pero yo siempre lo hago porque me veo pues más guapa no le voy a moverme un cambio con ojeras y tal hazme un cambio pues maquilladita guapa y tal y me voy a poner otra camiseta vale, voy a poner una blanca pues para ver más el cambio es brutal así que me cambio me retoco un poco y os lo enseño familia virtual y este es mi gran cambio somos la leyenda es viva esto sí que es un gran cambio vamos a ver estoy súper contenta me gusta llevo toda la vida rubia y me apetecía cambiar ponerme como morena pero no solamente morena es una mezcla entre cobrizo oscuro medio rubio bueno, estoy súper contenta antes de hacer el cierre nuestro cierre quiero deciros que si pensáis en cambiar cambiar atreveros da igual así que a cosas importantes lucha fuerza constancia la palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario gestación subrobada en España fuerza princesa y lo más importante os quiero yo me voy a la calle ahora mismo quieres comprobarlo no, no, si lo sé también es que yo no veo mucho a que no sabes hacer esto mira yo siempre te dejo guapo no, no tienes que meterlo a un jueguito para entrar ay, amiga si me quieres más que te pasa que explotas que sí, cariño mío ¿cuántos años ya? muchos madre mía, eh una madre niña yo sí, yo sí, yo sí pero yo también no, no, no otra momento y ¿qué llame rai y y y y y y y y con Gracias.